hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Demian Argento y hoy les voy a mostrar una de las maravillas de Alcoy, uno de los lugares más lindos que hay acá en Alcoy que es la vía verde pero no vamos a ir a caminar por la vía verde sino que vamos a ir al salt que está escondido en uno de los caminos de la vía verde así que acompáñenme y no se pierdan de este vídeo que es es cortito pero es muy lindo estamos atravesando ahora un túnel de estos antiguos que había de los trenes para poder andar a pie se me hace raro con splinter por acá dando vueltas terrible bueno acá llegamos a una bifurcación donde se mata mete para adentro en camino y aquí hay otro caminito más que está así medio medio raro medio raro y allá está el salto no sé me parece que por acá no es porque estimó que por ahí tiene que haber un río así que vamos a ver si al final del puente hay otro camino y si no lo hacemos porque caminante no hay camino se hace el camino al andar mientras miren el paisaje como la gente pasea con su risis miren qué linda bye creo creo que este es el mejor camino para sí sí mejor que el otro porque pues yo estoy del otro lado del río y y puedo ir bordeando mejor creo que por acá voy a llegar al sal seguramente vamos a ver qué pasa bueno yendo rumbo al sal nos encontramos con esta caverna una cueva tranquilamente se puede habitar acá me parece de hecho hay restos de seres humanos que han vivido aquí en otros momentos se pueden apreciar lo que no hay hay sí 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 hay pinturas rupestres hay pinturas rupestres en las paredes y hay tira dañas hay que por acá ser una trampa y la reconcha de mi madre hay que miedo hay una salida y me ha miedo hecho no me voy a salir vamos a ir el camino una parográfica de lo que es el sendero estamos cerca del sal ahí está el chorrazo de agua nos estamos acercando de a poquito eh miren qué hermosura por dios qué belleza la naturaleza el bosque no tiene comparación esto sinceramente bueno amigas amigos este de acá es el sal el sal de acá después del camino que hicimos llegamos por fin como verán es algo muy lindo serán si no me falla el cálculo una caída de unos 50 a 60 metros de altura que tiene el salto por lo general no tiene tanta agua tiene muy poca agua ahora está en un momento medio de lo que fue el gran diluvio que hubo acá en el Coy llovió demasiado demasiado llovió y bueno en un momento estuvo re fuerte esto era un zorro gigantesco y ahora estamos bajando y por lo general es un hilito fino de agua que cae va por lo general es lo que yo vi cuando llegué y los primeros meses durante mi estancia acá en el Coy era un zorrito fino bueno ahora tenemos esta bella cascadita hermosa divina nada el Coy no deja de sorprenderme por la cantidad de paisajes que tiene tiene muchos paisajes y es realmente un lugar encantador para vivir ya que te da imágenes muy lindas todo el tiempo ya sea de montaña sean saltos como este sean ruinas hay construcciones muy lindas en la ciudad así que nada el Coy es un lugar muy bello y acá tenemos la prueba con el sal de fondo y espero que haya disfrutado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo no olviden suscribirse no olviden suscribirse